¿Alguna vez te han recomendado que vayas a recibir servicios de salud mental? ¿Tu doctor o tu familia te han dicho que vayas a terapia? ¿O tú estás pensando tal vez en atender a terapia? Este es un buen momento para aprender qué es la terapia, por qué debemos de recibir servicios de salud mental y para quién es la terapia. Mi nombre es Renato Pérez, yo soy un psicoterapeuta en el estado de California. Tengo aproximadamente 10 años trabajando en esto y esto de la terapia es una pregunta que viene bastante seguido. La mayoría de las personas hemos escuchado ya un poco acerca de la terapia o nos han invitado a recibir servicios de salud mental o tu doctor te ha dicho, hey, tienes que ir a terapia. Desafortunadamente, la terapia en muchas de nuestras culturas latinoamericanas no es muy común. Entonces, nosotros, aunque querramos o aunque tal vez estemos dispuestos a recibir servicios de salud mental, no estamos muy seguros de cómo nos va a funcionar, de qué nos va a servir y cómo vamos a mejorar tal vez. Primero que nada, tenemos que entender un poquito de nuestra mente. Nuestra mente es algo que no podemos separar de nuestro cuerpo. Es inevitablemente una parte esencial de cómo funcionamos. Así como vamos al doctor y recibimos servicios para nuestros pulmones, para nuestro corazón, para nuestros músculos también, así tenemos que recibir servicios para nuestra mente. Nuestra mente es muy difícil a veces de tomar exámenes, por ejemplo, porque cuando vas al doctor y te hacen estudios, te dicen, tienes la azúcar alta o tienes hipertensión. Son exámenes que te pueden tomar, que te pueden mostrar y te dicen, mira, saliste alto en tu azúcar. La salud mental no es así, ¿verdad? No puedes tomarte un examen solamente que te va a decir si saliste con depresión o saliste con ansiedad, sino que son síntomas que a veces son un poco más difíciles de encontrar o que nosotros los podemos como encontrar en nuestro cuerpo. La salud mental es una parte muy importante de nuestra salud. Nuestra salud mental son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, lo que tenemos en la mente y lo que tenemos en nuestro pecho o nuestro corazón. Entonces vamos a dividir un poquito qué son los pensamientos y qué son los sentimientos para poder entender un poquito de la salud mental. La mente, ¿verdad? Vienen siendo todas las cosas que pensamos, todos los pensamientos. Los pensamientos pueden ser tan básicos como me siento seguro en este espacio, estoy teniendo pensamientos de que me siento amado, tengo pensamientos de que no me siento tan seguro en estos espacios. Entonces los pensamientos son cambiantes y tienen que ver siempre con lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, si llegan nuestros amigos y nos están esperando en una esquina, nuestros pensamientos son, ahí están mis amigos, qué feliz me hace el tener a mis amigos, de repente los veo reír y pueden pasar más pensamientos. Los pensamientos pueden ser, se están burlando de mí, tal vez no quieren que esté yo aquí, no me siento cómodo, no me siento feliz de estar ya con ellos. Entonces estos pensamientos son muy rápidos y a veces nosotros decimos que tenemos los pensamientos a mil por hora porque pasan muy, muy rápido y a veces son muy cambiantes estos pensamientos. Los pensamientos pueden ser positivos como me siento cómodo, me siento a gusto, qué lindo ver a mis amigos o pueden ser negativos, ¿verdad? Los pensamientos negativos son los, se están burlando de mí, nadie me quiere, este, me siento inseguro, siento que todos están en contra de mí. Esos pensamientos son negativos y fíjense, vamos a hablar del círculo, ¿verdad? Que está entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Una acción que está pasando crea pensamientos e inevitablemente también nos causa sentimientos. Entonces, vamos a correr con este mismo ejemplo. Si yo a lo lejos veo que están mis amigos y me están esperando y no me han visto todavía y los veo que se empiezan a reír en cuanto me ven, mis pensamientos, ¿verdad? Me van a decir, se están burlando de mí. Y ese pensamiento inevitablemente va a creer un sentimiento y el sentimiento va a ser tal vez de pena, de tristeza, de ansiedad, de coraje, tal vez me va a dar coraje cuando se burlen de mí y me va a causar que yo reaccione de alguna forma. Entonces, estos pensamientos y sentimientos inevitablemente tienen que ver mucho uno con el otro. Y me vas a decir, Renato, ¿pero de qué me sirve saber sobre mis sentimientos y mis pensamientos? Si todo el mundo piensa y todo el mundo siente, entonces, ¿por qué yo necesito ir a terapia? ¿O de qué me sirve ir a terapia si todos tenemos estos pensamientos? Lo difícil viene cuando nosotros no podemos controlar nuestros pensamientos o los pensamientos y los sentimientos que tenemos son bastante negativos y no nos dejan hacer nuestras actividades del día. Muchos de nosotros tenemos dificultades, ya sea con la depresión o con la ansiedad. Y esto nos causa muchos conflictos porque ya no podemos funcionar de la misma forma que funcionábamos. De otra forma, mis pensamientos y mis sentimientos están poniendo entre lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo hacer con mi vida. Vamos a hablar un poco más de la depresión y la ansiedad en otro video, pero básicamente lo que les quiero decir es que si tú sufres de ansiedad o de depresión o si tienes tal vez pensamientos de que quieres crecer en la vida que estás, hay algunas emociones o hay algunas actitudes en tu vida que quisieras como controlar, incluso, ¿verdad?, también el coraje o la ira son algunas de las cosas que podemos trabajar en la terapia. Entonces, la terapia te ayuda a tomar un inventario de tus pensamientos y de tus sentimientos y de tus acciones y ver dónde es donde podemos mejorar un poquito con nuestra vida. Eso es uno de los ejemplos más grandes de por qué podemos ir a terapia. El otro y el más importante tal vez es cuando tenemos una experiencia con trauma. Un trauma es una experiencia que nos ha pasado en nuestra vida, que nos ha causado mucha tristeza o mucho dolor. Un trauma puede ser un evento como un accidente muy grande, puede ser el haber experimentado o ser víctima de violencia doméstica, ser víctima de acoso, de una violación, el haber experimentado o tener una vivencia en guerra, ser veteranos de la guerra, también el poder haber estado en un lugar donde hubo mucha violencia. A veces el ver las noticias, ¿verdad?, también nos puede causar un trauma. Decimos, ¿verdad?, que todos globalmente experimentamos un trauma global durante la pandemia del COVID-19. Esa es una experiencia donde a todos nos afectó y a todos nos creó un cambio muy grande en la forma que vivíamos nuestra vida. Un trauma cambia el pensamiento y cambia la forma en que vemos la vida. Y a veces esos traumas, ¿verdad?, especialmente cuando tenemos experiencias con violación o con acoso o con violencia, nos cambian la forma en que pensamos. De alguna forma u otra pensamos que somos víctimas o de alguna forma pensamos que yo me merezco lo que me pasó por alguna razón. Entonces, la terapia nos ayuda a procesar todos estos pensamientos y sentimientos para que no crean estas dificultades en vivir nuestra vida, para poder conectar de nuevo con nuestros seres queridos, para ser otra vez las personas felices y tranquilas que podemos ser en general. Si tu doctor, tus amigos o tú has estado pensando en terapia, es importante que busques ayuda. Una de las formas más fáciles que puedes empezar es tal vez si tienes seguro médico, ver quiénes son las personas que pueden recibir servicios dentro de tu seguro o llamarle a un terapeuta tal como yo, que te pueden dar información. Me dio mucho gusto conectar con ustedes. Mi nombre es Renato Pérez. Yo soy un psicoterapeuta aquí en la ciudad de Los Ángeles y en el estado de California. Muchas gracias por escucharme.